Hola, ¿qué tal? Allí en casa, hola iglesia, es un gusto estar aquí nuevamente, lo que hoy traigo de veras que Dios me lo ha puesto con un propósito y el propósito es conocerle siempre, siempre, siempre es conocerle en este tiempo que hemos estado viviendo situaciones complicadas, ¿cierto? Sí, ya, tenemos ya más de un año con una situación adversa, pero en realidad quiero decirte algunas cifras, estas cifras nos van a revelar lo que realmente somos, ¿qué somos? Somos personas vulnerables, somos personas que realmente estamos expuestos a situaciones y que nos refleja tal cual somos, o sea, la verdad, pues nada. Dígate, nosotros a nosotros mismos nos exterminamos, está el registro que en el holocausto murieron aproximadamente 11 millones de personas, o sea, una cantidad estratosférica, ¿no? No fue una pandemia, no fue nada, no. El humano terminando el humano. Otro registro que se tiene, y este sí es cuestión de pandemia, que es este tiempo que hemos estado viviendo, todo esto lo puedes ver en internet, no es nada exclusivo, no es nada que me llamaron y me dieron datos exclusivos, no, lo puedes checar en internet. Y esta pandemia tiene una cifra registrada aproximadamente de 10 millones de personas en este corto tiempo de año y medio, dos años quizás. No es COVID, no se preocupen. Y otro dato alarmante es el índice de suicidio por año a nivel mundial. Se dice que hay un registro de 700 mil suicidios por año. Imagínate la cantidad de personas que se suicidan por año, 700 mil. Ahora, en ese registro de suicidios que se tiene por año, los jóvenes tienen el cuarto lugar de la edad de 15 a 19 años. Estos jóvenes se quitan la vida oscilando en esta edad. Qué alarmante, ¿no? Son datos alarmantes verdaderamente, que nos expone nuestra humanidad, nos expone nuestras circunstancias, nuestras decisiones a veces que no están ni siquiera tantito cerca de la persona de Dios, al contrario, muy alejados de la persona de Dios. Otro dato es, y esto es exclusivo a lo que es nuestro país, México, en cuestión a infancia, a infancia, infantiles. Los niños de nuestro país son abandonados aproximadamente, más de un millón de niños por año son abandonados. Y se exponen a situaciones de calle, a vivir en calle, y las situaciones de calle son todo lo que tú te puedes imaginar. Explotación, drogadicción, trata de personas, niños, venta de órganos, todo eso que tú puedes imaginarte. Qué fuerte, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y la pregunta sería, ¿y dónde está Dios? ¿Dios no quiere estar en medio de todo esto? ¿Dios no ha planeado estar en medio de todo esto? Quiero decirte que claro que Dios desea estar en medio de todo esto. Hoy le puse a este mensaje el siguiente título, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios. Y quiero que me acompañes a orar, porque este tiempo es de Él, no es mío, es de Él para nosotros. Y Señor, háblanos a nuestra mente, a nuestro corazón. Espíritu Santo, este tiempo es para ti. Aprender de ti es sencillo en el conocimiento, pero a veces bajarlo al corazón, a la práctica, la vida cuesta. Espíritu Santo, tú eres quien lo puede hacer, nosotros no. Habla a nuestra circunstancia, habla a nuestra mente, a nuestro corazón. Habla a través de tu palabra, que este tiempo tú seas expuesto, honrado y glorificado como lo que tú eres, el Dios Todopoderoso. En Cristo Jesús. Amén. Y hoy vamos a ver en Isaías 41.10 algo bien interesante, pero para poder comprender Isaías 41.10, tenemos que saber de qué trata Isaías. Y este libro está en el Antiguo Testamento. Y está bien padre este libro, porque muchos dicen que es como todo el resumen de la Biblia. Si quieres leer un resumen de la Biblia, lee Isaías todo el capítulo, perdón, todo el libro desde capítulo 1 hasta capítulo 66. Lee todo Isaías y vas a leer un resumen impresionante de lo que es Dios, cómo es Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, las promesas de Dios, el mensaje de Dios. Eso es Isaías. Ahora, este capítulo 41, versículo 10, lo vamos a encontrar, si dividimos este libro, en la segunda sección de este libro. La primera sección es del capítulo 1 al capítulo 39 y en esta primera parte nos va a hablar de un mensaje de Dios para su pueblo Israel. Nos va a hablar el mensaje de Dios para su pueblo. ¿Y cuál era este mensaje de Dios a su pueblo Israel? Era un mensaje de arrepiéntete, estoy contigo, voltea a verme, ven a mí. Ese era el mensaje de Dios siempre al pueblo de Israel. Voltea, voltea conmigo, ven a mí, yo te amo, yo deseo estar contigo. Ese es el mensaje de los primeros 39 capítulos del libro de Isaías. En la segunda parte del capítulo 40 al 66 vamos a ver completamente el amor de Dios desbordándose por este pueblo. Y es aquí donde nos vamos a centrar en este capítulo 41, versículo 10, que dice lo siguiente. No tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Algo importante que tenemos que comprender es lo siguiente. Cuando el profeta Isaías lleva este mensaje al pueblo de Israel, el pueblo de Israel había sido cautivo, había sido prisionero. Porque no habían atendido al mensaje de los 39 capítulos primeros. Es decir, el pueblo de Israel decide darle la espalda a Dios y decide en su, obviamente, vida cotidiana, decisiones, darle la espalda a Dios, hacer su voluntad, vivir su voluntad, vivir sus decisiones, vivir en sus circunstancias, en su pecado, en todo menos en la presencia de Dios. Cuando Isaías da este mensaje, la consecuencia de esas decisiones de haberle dado la espalda a Dios había sido que ellos habían sido prisioneros, habían sido cautivos por el imperio asirio, habían sido esclavizados. Ahora, quiero que te sitúes en este contexto porque es muy importante para comprender, al menos en NTV, estas 28 palabras de este corto versículo. Es bien importante comprender este contexto. ¿Por qué? Porque, mira, el pueblo de Israel es cautivo. El pueblo de Israel ya no tiene una moneda propia, ya no es una nación victoriosa. El pueblo de Israel está en una situación adversa, está a disposición de un nuevo imperio en donde ni siquiera su voluntad le pertenece, ellos tenían que hacer lo que el imperio decía. Imagínate en este contexto. Ahora, Dios va a dar un mensaje de esperanza sin poner el dedo en la llaga. Dios no va a decir, ah, porque te mandé un mensaje y no lo atendiste, con permiso yo me retiro. No, Dios no va a ser así. Pero es importante comprender y entender esto. Te voy a decir por qué. Porque a veces nosotros somos así para con Dios. Pero Dios no es así para con nosotros. Dios no va a ser así para con su pueblo de Israel en este versículo. Este corto versículo lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ser un actuar constante de Dios y su pueblo. Y la segunda parte va a ser un actuar exclusivamente de Dios. Y vamos a ir a la primera parte donde Dios en su actuar constante le dice a su pueblo, no tengas miedo y no te desalientes. No tengas miedo. ¿Había motivos para tener miedo? La respuesta es sí, había motivos para tener miedo. ¿Había motivos para estar desanimados? La respuesta también es sí, había motivos para estar desanimados. ¿Quién está prisionero y está contento? ¿Quién tiene miedo y está sonriendo? Así estaba el pueblo de Israel en ese momento. Temeroso y desanimado porque habían sido conquistados, porque estaban siendo esclavizados. Y Dios dice no tengas miedo. ¿Has sentido miedo en algún momento de tu vida? ¿Qué sensación da ese miedo? El miedo llega a paralizarte. El miedo llega a paralizarte, el miedo te nubla el razonamiento, el miedo te lleva a vivir una situación, aunque no sea real, pero la estás viviendo. O puede ser tan real y te puedes paralizar ante las circunstancias por miedo. Y Dios dice no tengas miedo, le dice a su pueblo de Israel, no tengas miedo. No debes tener miedo, no tienes por qué tener miedo, no tengas miedo. Y a veces es bien sencillo decir ok, no voy a tener miedo. ¿Pero por qué no debo tener miedo? ¿Has ido en un lugar muy oscuro solo y no te da así como ñañaras? O sea, vas caminando y no te da así como híjole, o sea, se siente bien feo aquí toda la oscuridad. Pero si vas por ese mismo lugar acompañado, cambia la sensación, ¿cierto? A eso se refiere Dios en este versículo. No tengas miedo, ¿sabes por qué? Y le dice a su pueblo, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Esta expresión es la que está utilizando el rey David en el Salmo 23. Cuando dice, aunque va, ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Esta es la expresión que está utilizando el profeta Isaías en este versículo, en esta parte de este versículo. Porque yo estoy contigo, porque yo Dios estoy contigo, porque yo te acompaño. Ahora, en este corto versículo vamos a encontrar expresiones hebreas impresionantes. Y obviamente porque va dirigido a un pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Y esta expresión es, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Esta expresión la está entendiendo el pueblo de Israel perfectamente. ¿Y qué le está diciendo? Porque yo he estado contigo siempre. No tengas miedo porque yo he caminado contigo siempre. No tengas miedo porque, y les empieza de alguna manera a recordar todo lo que había hecho en un pasado para todo su pueblo. Cuando lo libraron de Egipto, cuando cruzaron el mar, cuando cruzaron el desierto. Ese es, yo estoy contigo, es un constante, yo he estado contigo siempre. Por lo tanto, no tengas miedo. Y les está diciendo, en esta ocasión también estaré contigo. En esta adversidad también estaré contigo. En estas circunstancias también voy a estar contigo. En estos momentos complicados y difíciles también voy a estar contigo. He estado desde hace muchísimo tiempo, año con año, generación a generación, día a día, semana a semana, minuto a minuto, segundo a segundo. Todo el tiempo he estado contigo. Sabes, Dios cuida lo que le pertenece. Y aunque el pueblo de Israel en este momento, y aún en este momento de la historia, puedes ir y checar la historia. Y te vas a dar cuenta que fueron conquistados por los asirios. En ese momento, aunque todo parecía adverso, Dios está diciendo, no tengas miedo porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque a pesar de lo que estás viviendo, de lo que vas a vivir, de lo que empezaste a vivir, yo estoy contigo. No me eres ajeno, me perteneces, eres mío, yo te voy a cuidar y lo vamos a ver más adelante. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Esta es la segunda acción que le pide a su pueblo. La primera es no tengas miedo. La segunda es no te desalientes. ¿Tú has vivido desanimado? ¿Has experimentado el desánimo? Sabes que cuando hay desánimo, simple y sencillamente no tienes el deseo de hacer las cosas. Es más, a veces, ni de levantarte de tu cama. En esta expresión, el desánimo lo asemeja a no dejes de respirar, que el aliento, que el aliento no te deje. Es decir, no dejes de respirar. Sigue respirando. Si tú dejas de respirar, ¿qué pasa? Te vas a desmayar, te vas a morir. Esa es la expresión que se está usando aquí. No te desmayes, no te desalientes, no te desanimes, que el ánimo no te deje, que ese ánimo no te abandone, que ese deseo de hacer las cosas no te abandonen, que esa valentía no te abandone. Y obviamente Dios sabe por qué se los está diciendo. La situación no es sencilla. Fíjate, esa conquista sucedió aproximadamente en el 722 antes de Cristo. Y se fue una parte del pueblo de Israel como esclavos. Quedó una tribu nada más. Doscientos años después vinieron los babilonios y terminaron de conquistarlos. ¡Wow! Dios les está diciendo, ten ánimo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios. Ahora, si estar contigo no te es suficiente, decirte, hey, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Si eso no es suficiente, te voy a dar una razón más. Yo soy tu Dios. Y sabes, en esta parte del Antiguo Testamento que Dios dijera, yo soy tu Dios, tiene un impacto impresionante. Tiene un impacto impresionante porque era el Dios que los iba a representar como ya lo había hecho ante el rey, ante el faraón, ante los egipcios. Con ese poder, con ese amor, con esa determinación, Dios les está recordando en este corto versículo, en estas 28 palabras, Dios está revelando completamente lo que Dios es. Y les está diciendo, hey, hey, pueblo, sé lo que están viviendo, sé lo que han vivido por muchos años, sé cómo han sido tratados y maltratados, pero no tengan miedo, porque yo aquí estoy. Y no teman, no se desalienten, porque yo soy tu Dios. Ahora, en esta parte es nada más Dios y el pueblo de Israel. Es Dios hablando a través del profeta a su pueblo, dándoles un mensaje importante. No está poniendo, como ya les había dicho, el dedo en la llaga. No les está diciendo, hey, mandé a mi profeta y les dijo y les advirtió y por favor regresen a mí, voltien a mí, rindan sus vidas, etcétera. No, Dios no se está enfocando en eso, se está enfocando en lo que quiere hacer en su pueblo, en esta segunda parte de este libro. Les está diciendo, yo quiero hacer cosas impresionantes. No tengas miedo, yo estoy contigo, no te desanimes, yo soy tu Dios. Ahora, hay una realidad y esto no lo vamos a poder cambiar. El pueblo de Israel tenía que hacer dos cosas nada más, entregar su miedo y entregar su desánimo, punto. Solamente tenía que hacer eso. Yo les estaba dando el motivo del por qué hacer esa acción, de entregar el miedo y entregar el desánimo, porque estoy contigo y porque soy tu Dios, entonces entrégamelo. Pero eso era decisión del pueblo de Israel. Nuevamente Dios estaba mandando a su mensajero, al profeta, diciéndoles, hey Dios dice, entrega tu miedo, hey Dios dice, entrega tu desánimo, hey Dios dice, entrega tus circunstancias, entrega tu vida, entrega lo que hoy te dijeron, tus diagnósticos, tus problemas, tu economía, tu empresa, tu trabajo, tu vida diaria, entrégala a Dios. Dios dice, entrégamelo. Pero Dios dice, no obliga, son dos cosas muy diferentes. Dios está mandando un mensaje con el profeta Isaías, Dios dice que no tengas miedo, pero Dios no te obliga a entregar el miedo. Dios dice que no te desanimes, pero Dios no te va a obligar a entregar el desánimo. Él te da los motivos por el cual entregarlos. Porque Él quiere estar contigo y porque Él quiere ser tu Dios, punto. Ahora, la consecuencia de esa acción, de esa decisión, es si es exclusiva de Dios. Y lo vemos en la segunda parte de este versículo. Y son tres acciones impresionantes. Te daré fuerza, te ayudaré y te sustentaré con mi derecha victoriosa. La segunda parte del versículo, completamente es Dios actuando. Pero va a actuar en base a tu respuesta y no porque no tenga el poder, simple y sencillamente porque no te va a obligar. Dios no estaba obligando al pueblo de Israel a entregar esa parte que estaban viviendo. Dios no estaba obligando al pueblo de Israel, hey, hoy te obligo a que me entregues tu miedo y arrodíllate y tu desánimo y arrodíllate. No, les estaba mandando nuevamente un mensaje de amor y les estaba diciendo, yo quiero que me lo entregues, quiero que sea una acción voluntaria. Y yo, yo te voy a cuidar, te voy a dar fuerzas y te voy a sostener. Tres acciones completamente importantes en donde única y exclusivamente va a ser Dios en la vida de su pueblo. ¿Has perdido las fuerzas? ¿Te has sentido débil por no tener fuerzas? Dios promete renovar fuerzas. Dios promete darte nuevos ánimos, nuevos planes, nuevos sueños, nuevos objetivos. En Dios las cosas no terminan, al contrario, en Dios las cosas son nuevas. Y Dios lo promete y si Él lo promete lo va a cumplir. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. En verdad no sé. No sé cómo Dios va a hacer ese proceso de darte nuevas fuerzas, de darte nuevo ánimo, de darte nuevos anhelos, nuevos sueños, nuevos objetivos, nuevo todo. No sé cómo lo va a hacer. Pero sabes lo va a hacer, Él lo va a hacer si tú entregas esa, esa situación que tienes. Deja a Dios ser Dios en esa situación que tienes. Deja a Dios ser tu Dios en tu vida todos los días, todos los días. Yo te ayudaré. Yo te ayudaré. Dios ayuda de una manera no interesada, es desinteresado. Él ama porque ama. Porque Él desea amar y Él ha decidido amar. Te sostendré. ¿Has sostenido algo en tu mano? ¿Has sostenido algo en tu mano? Cuando tú sostienes algo en tu mano, el objeto que sostienes no deja de existir. Pero sabes, pasa el cuidado de la persona que sostiene. Y el peso del objeto lo va a vivir la persona que está sosteniendo a ese objeto. Dios quiere sostenerte con todo lo que implique tu situación y tus circunstancias. Dios quiere sufrir contigo lo que vives todos los días. Dios quiere alegrarse contigo lo que te alegras todos los días. Dios quiere planear contigo lo que planeas todos los días. Dios quiere estar contigo cada momento de tu vida. Dios te quiere sostener, quiere llevar el peso de tu vida en Él. La pregunta es si lo vas a hacer o no. La pregunta es si vamos a ir y decirle Dios está bien, aquí está mi situación, mis circunstancias, lo que vivo. La verdad estoy cansado, estoy harto, ya no sé qué hacer. Tengo este problema, esta situación, esto otro, no sé qué hacer. Si sabes qué hacer ahora. Ir a Dios y dejárselos. Ir a Dios y descansar. Ir y permitir que Dios te sostenga, que te levante. Esta es la expresión que el pueblo de Israel está comprendiendo completamente. Porque soy tu Dios y te he sostenido en todo este tiempo, les está diciendo. Porque yo te he sostenido constantemente, porque constantemente yo he estado contigo en cada adversidad. Constantemente yo me he mostrado contigo como el Dios poderoso. Como decía Jeremías, como poderoso gigante. He estado contigo todo el tiempo. Y esta expresión con la que termina el versículo, con mi mano derecha victoriosa. Esta expresión viene a sellar la persona de Dios en este versículo. Mira, yo te dije que el libro de Isaías es un resumen de la Biblia, ¿cierto? Muchos lo dicen como el resumen de la Biblia. En donde nos va a hablar de la persona de Jesucristo, en donde nos va a hablar de las promesas de Dios, en donde nos va a hablar del cumplimiento del Salvador. Pero esta expresión con mi mano derecha victoriosa se refiere al nombre de Dios que se dio a conocer al principio. Porque yo estoy contigo y porque yo soy tu Dios. Porque yo soy el que soy. Cuando Dios se presenta a Moisés, Moisés le pregunta, ¿y qué voy a decir cuando esté ante Faraón? ¿Quién le voy a decir que me envió? Éxodo capítulo 3, puedes leerlo. Y Dios le dice, diles que el yo soy te ha enviado porque yo soy el que soy. Y ese yo soy es porque yo soy fiel, porque yo soy santo, porque yo existo en mí mismo, porque no hay Dios fuera de mí, porque yo tengo el poder. Y aquí se está revelando con este nombre, porque yo soy, porque yo soy fiel a lo que prometí, porque no soy, como dice Deuteronomio, hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme de lo que prometo. Dios está diciendo en este corto versículo, yo soy el que soy, soy fiel. El escriba hebreo, cuando escribía el nombre de Dios, agarraba una nueva pluma, lo escribía, luego la rompía y la desechaba, porque el nombre de Dios es santo. ¿Sabes? Aquí Dios está diciendo, esto lo estoy haciendo por mí, porque yo soy fiel, porque te amo. Es verdad, no atendiste un mensaje previo, está bien, te amo, puedo hacer todo nuevo, te puedo dar nuevas fuerzas, te puedo dar nueva esperanza, te puedo sostener, te puedo ayudar, te puedo sustentar. Lo único que te pido es, entrégame eso con lo que batallas. Entrégame esa situación, esas circunstancias, eso que has vivido, esos diagnósticos, entrégamelos. ¿Cómo nos presenta el libro de Isaías a Jesucristo? Fíjate, Dios es fiel a lo que ha prometido siempre y su plan no va a cambiar y no va a cambiar para hacernos sentir bien a nosotros. Dice Isaías, capítulo 7. ¿Me ayudan con los versículos, por favor? 7 a 14. Dice, muy bien, el Señor mismo les dará señal, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y luego dice, más adelante, 9-6, Isaías 9-6, porque nos ha nacido un niño, un hijo nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y se llamará consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y esto se está refiriendo a Jesucristo. Y hoy Dios tiene el mismo plan a través de Jesucristo que como lo tuvo con su pueblo en ese momento que les estaba diciendo, sé por lo que vives, por lo que estás pasando, sé lo que estás viviendo o lo que ya viviste, yo lo sé. ¿Sabes? Jesucristo es ese príncipe de paz, Jesucristo mismo dijo sobre él y el Padre en Juan 10-30, el Padre y yo somos uno. Cuando Jesucristo utiliza esa parte de yo soy o el Padre y yo, está utilizando el nombre que está utilizando el profeta Isaías en Isaías 41-10, yo soy el que soy, porque yo soy Dios, soy sustentador, te amo. Mateo 11-28 dice, luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Mateo 28-20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin del mundo y ese que estoy, muchas traducciones se utilizan, yo estoy y esa es la constante que habla Isaías. Yo estoy constantemente contigo. Juan 11-25-26, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá después de haber muerto, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Crees esto María? ¿Lo crees? Y ahí está la clave de la situación, está el profeta Isaías con el pueblo de Israel, les está diciendo Dios dice, pero le falta al pueblo de Israel creer en el mensaje sí o no, confiar en Dios sí o no. No me creas a mí, créele a Dios en su palabra, ve a la palabra de Dios y créele a Él. Quiero compartirte algo, ya hace un año que tuve COVID, estuve seis meses en cama, ya lo había compartido y sabes, cuando estaba leyendo este versículo de no tengas miedo, me acordé de un día en específico donde yo me desperté con muchísimo miedo. De veras fue un miedo inexplicable, muchísimo, muchísimo miedo. Entonces agarré mi teléfono, me metí a conversaciones de WhatsApp y me fui a una conversación con mi hermana Verónica y me fui al día 8 de octubre, lo encontré porque yo me acuerdo que le había escrito, tengo muchísimo miedo, me acabo de despertar, tengo mucho miedo, no puedo explicar este miedo. Y entonces, platicando con ella, me dijo lo siguiente, no tengas miedo, qué respuesta tan sabia, ¿no? Tengo mucho miedo, pues no tengas miedo. Pero lo que me dijo después fue una verdad impresionante, Dios es fiel, Él cuida y cuidará, lo he vivido todos estos años con el virus que se hospedó en mi cabeza, descansa en Él. Y obviamente el miedo no duró todo el día, duró un momento en la mañana, de acuerdo por ahí, me saludó una nena hace rato, por ahí está, y ella oró también por mí. Como doctora, me estaba preguntando todos los días, ¿cómo vas? Y yo le dije, tengo mucho miedo y ella oró por mí esa mañana. Y el miedo paraliza y te hace pensar cosas que no debes pensar. Una de las definiciones del miedo es que puede ser real o no la situación por la que pasas, pero te hará sentir exactamente lo mismo. Y ese día fue inexplicable. Este año, en agosto, principios de agosto, mi hermana Verónica se contagia de COVID, un año después que yo. Y el 8 de agosto, yo estaba predicando sobre Lucas 5, 12 y 13, que dice, En una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó el rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Jesús le dijo, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó, sí quiero, dijo, queda sano, al instante la lepra desapareció. Este fue el domingo 8 de agosto, el domingo 15 de agosto yo estaba viajando a Estados Unidos, mi hermana vivía en Phoenix. Y yo recuerdo que llegué ese domingo y pude ir al hospital, ella ya estaba hospitalizada y ya había sido entubada para ese entonces. Y entro al hospital y está en su recámara, hay un cristal y yo obviamente fuera de. Y la veo conectada, entubada, impresionante todo, como se oía, era impresionante. Y recuerdo que el doctor me dijo lo siguiente, lamento lo que le voy a decir, pero antes le tengo que decir que estoy como impactado. Es una lástima por lo que su hermana está pasando, porque su fe es muy grande. En todo el tiempo que ella pudo hablar, hablaba de su fe. Y transmitía una paz que yo todavía no lo comprendo. Y eso me retumbó la cabeza. Cuando se va, yo recordé, híjole Jesús, yo acabo de predicar un domingo antes, si tú quieres puedes sanarla. Y estaba orando y en esa semana, el día 20, nos llaman a la una de la mañana del hospital para decir que mi hermana ya había muerto por un paro respiratorio a consecuencia del COVID. Hoy, el día 23, lunes 23, estamos recibiendo por parte de la funeraria sus pertenencias y en ellas había una Biblia súper desgastada, que leía y leía y subrayaba y subrayaba. Y se había llevado un cuaderno y había, en su cuaderno había una nota que era la siguiente, le tomé una foto, de hecho, si tienen la imagen por ahí. Decía lo siguiente, lectura en Marcos. Yo dos domingos había predicado sobre este mismo pasaje, pero ella lo había leído en Marcos, mucho antes de que yo lo predicara. Día 1, versículo 24, llama mi atención que los demás sabían quién era Jesús. Mejor aún, yo puedo decir, yo, Verónica, sé quién eres, el santo de Dios. También llama mi atención el leproso y la forma en que le habla Jesús, versículo 40. Vino a él, Verónica, rogándole en cada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme, versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de Verónica, extendió su mano y me tocó y me dijo, quiero. Verónica, se limpia. Sabes, cuando sabemos quién es Dios, puedes estar seguro que a pesar de lo que vivas, Dios va a ser fiel a lo que prometió. Jesucristo dijo, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, va a vivir eternamente. Y sabes, ese es el Jesucristo del que yo te vengo a hablar, ese es el Dios del que yo quiero que sepas, que es fiel a sus promesas, que a pesar de lo que vivas, a pesar de lo que atraviesas, a pesar de los diagnósticos, a pesar de lo que sea, Dios dice, entrégame a esas circunstancias. El doctor estaba impactado porque no comprendía la paz de mi hermana, estaba impactado porque la veía con una tranquilidad. Te lo digo porque me lo dijo el doctor, no lo estoy inventando, pero yo sé en quién creía ella. Dios dice, ¿qué tienes para entregarme? Quiero que me lo entregues, entrégamelo. Podemos leer cuantas veces quieras el mismo versículo. Isaías 41.10, el versículo más buscado y leído de toda la Biblia, el más buscado y leído en este tiempo de pandemia. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese versículo de 28 palabras, de dos renglones máximo? Donde Dios dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, yo quiero estar contigo, quiero ser tu Dios. Yo te voy a ayudar, te voy a sustentar y te voy a dar ánimo. ¿Estás dispuesto a entregarle a Dios ese miedo, esas circunstancias, esas decisiones, esos pensamientos, esas acciones, lo que vives día a día? Es lo único que Dios pide y no te va a obligar, en verdad no lo va a hacer. Pero te aseguro que lo que vas a vivir en Él va a ser completamente diferente. Vas, a pesar de las circunstancias, vas a vivir la paz que nadie te va a contar, lo vas a vivir. ¿Estás dispuesto? Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y sabes, este va a ser un tiempo para que tú platiques con Dios, ni siquiera yo te voy a guiar en una oración. El grupo de alabanza nos va a guiar en un canto, en una alabanza, pero la idea es que tú te presentes delante de Dios y le digas Dios esta es mi situación, esta es mi circunstancia. Esto es lo que vivo todos los días, estas son mis luchas, estos son mis ánimos y mis desánimos. Te los quiero entregar, quiero que hagas nuevas las cosas, que me des nueva fuerza, que me des esperanza. Dios es fiel a lo que promete y Él lo prometió y Él lo va a hacer, ten por seguro que lo va a hacer. No te desesperes, lo va a hacer. Señor, estamos delante de tu presencia, mi Dios, dándote honra, gloria y alabanza. Reconociendo que tú eres un Dios poderoso, Rey de reyes, Señor de señores, que si tú dices vas a cumplir porque tú prometes y cumples. Estamos como iglesia, Padre, delante de tu presencia con un corazón abierto, Espíritu Santo habla, habla a nuestra mente, a nuestra situación, habla a nuestro corazón. Da dirección y sobre todo da corazones que en verdad atendamos el mensaje de ir a ti, en Cristo Jesús. Y mientras tú oras, canta también a Dios y alábale.